Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos Cuidaré mi corazón, de todo lo malo, de todo lo malo No te quiero fallar jamás